Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un barco herido Procuro alejarnos de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega tú y luego comprendo que te besas sin ti ¿Tú qué harías porque estuvieras, porque siguieras conmigo? ¿Tú qué harías por no sentirme así, por no vivir así perdida? ¿Tú qué harías por no sentirme así, por no sentirme así?